¿Qué tal? Tengo ustedes muy buena noche, sean bienvenidos a esta edición de Cable Noticias de las 20 horas en las pantallas de Canal 12 de San Antonio en esta jornada de este día miércoles 21 de septiembre del año 2016 día en que se celebra el Día del Trabajador de la Radio enviamos nuestro saludo a todos los colegas de las distintas emisoras de nuestra provincia Partimos de inmediato con las informaciones, les contamos que una audiencia con la Contralora Regional sostuvieron la diputada María José Hoffman y los consejeros regionales Mauricio Araneda con el objetivo de buscar mecanismos que permitan agilizar el término de obras en el Centro de Salud Familiar del Garrobo un proyecto que se encuentra financiado pero cuyas gestiones burocráticas en el Servicio de Salud han impedido finalizarlo Hasta la Contraloría Regional llegó la diputada por San Antonio y Casablanca María José Hoffman quien flanqueada por los consejeros regionales Mauricio Araneda y Manuel Millones sostuvo una reunión con la Contralora con el fin de buscar mecanismos de control que permitan agilizar la finalización de las obras en el proyecto de Centro de Salud Familiar para Algarrobo que se encuentra atrasado desde el año 2014 en el Servicio de Salud Hay que recordar que la empresa constructora e inmobiliaria San Mateo quien se adjudicó la licitación de las obras inició sus trabajos el 18 de octubre del año 2013 y la fecha de término para el CESFAM estaba estipulada para el 3 de octubre del año 2014 sin embargo por diversos problemas en la construcción se solicitó una ampliación de plazo que fue aprobada y que supuestamente terminaría los trabajos en enero del año 2015 ya avanzado el segundo semestre del 2016 las obras siguen paralizadas y de ahí la molestia y preocupación de la parlamentaria Este proyecto está financiado, está casi listo lleva casi dos años parado y junto con el alcalde, los concejales del Garrobo transversalmente estamos muy preocupados porque la gente lleva esperando muchos años y sabemos lo apiñados que están en el consultorio del frente así que agradecemos a la controlora yo sé que está preparando, nos contó que está preparando caminos alternativos para poder ayudar a que el servicio pueda licitar como corresponde el término de estas obras Por su lado los consejeros regionales Mauricio Araneda y Manuel Millones respaldaron las gestiones de la diputada con este proyecto y descartaron responsabilidades en la municipalidad de Algarrobo endosando el vergonzoso atraso a las deficientes gestiones del servicio de salud Valparaíso San Antonio La verdad que acá ya no resisten más argumentos los vecinos ni los trabajadores de los centros de salud familiar de Algarrobo no resisten un día más en esas condiciones que hoy día se está trabajando por lo tanto hemos pedido a la controlora que nos colabore con suma urgencia para buscar a que el servicio de salud pueda de una vez por todas dar inicio al término de las obras y los vecinos puedan usar ese Cefam de tantos millones de pesos que es un esfuerzo que el gobierno regional ha hecho Aquí no hay responsabilidad más que del servicio de salud Aquí concretamente la negligencia, la burocracia está afectando a la comunidad de Algarrobo y yo quiero liberar de responsabilidad al municipio no tiene ninguna responsabilidad en esta materia y quiero destacar que si no tuviéramos a una parlamentaria detrás de este proyecto seguiría durmiendo el sueño a lo justo así que yo valoro el trabajo de Pepa Hoffman y de Mauricio Renea en poder sacar este proyecto adelante finalmente para la tranquilidad de la comunidad de Algarrobo Las obras del nuevo Centro de Salud Familiar de Algarrobo pretendían solucionar un problema vigente para la comunidad de esta localidad de nuestra provincia No obstante, estos sucesivos atrasos han causado un escándalo tanto por los montos involucrados en la inversión como por la incapacidad que ha tenido el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio para terminar este proyecto